en contexto y a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo guillermo flores nos informa la fuerza naval del ejército sandinista recomendó este miércoles a los capitanes de las embarcaciones en el mar caribe que tomen medidas de seguridad ante una onda tropical ubicada frente a las costas de venezuela y que podría fortalecerse e impactar el país centroamericano en los próximos días se recomienda las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad avisó la fuerza naval sandinista en una nota informativa el ministerio de gobernación al servicio de la dictadura canceló este miércoles 5 de octubre otras 63 organizaciones en fines de lucro que suman 2.193 eliminadas sólo este año a la vez fueron canceladas 37 organizaciones de origen extranjero una cifra que va en ascenso desde que comenzaron este tipo de cancelaciones particulares 6 organizaciones juveniles que integraban la unidad nacional azul y blanco un app han renunciado en las últimas dos semanas a esta agrupación por considerar que a lo interno realizan malas prácticas políticas por su parte la un app señaló este miércoles que intentará continuar colaborando con las organizaciones salientes y con otros movimientos opositores sin especificar el número de organizaciones que aún permanecen el opositor javier álvarez amora divulgó una carta para dar a conocer la situación que vive su esposa janín jovillor cuadra de 63 años su hija ana álvarez jovillor de 43 años y su yerno félix royce quienes permanecen cautivos desde el 13 de septiembre en la cárcel de tortura el chipote álvarez considera que esta nueva modalidad de detener a los familiares de un opositor al no encontrarle es una gravísima agresión y vulneración de los derechos humanos y en el ámbito internacional el secretario general de la organización de estados americanos oea luis almagro afirmó este miércoles que el régimen del dictador venezolano nicolás maduro nunca terminó de concretar la salida de su país del organismo al respecto afirmó que el régimen de maduro debe algunos millones de dólares de cuentas pendientes y retribuciones por lo que fundamentalmente el proceso fue interrumpido por eso para café con voz guillermo flores gracias guillermo por tu resumen cuénteme doña edick el cuánto esta es la primera pregunta la de en medio del final vamos a ver cómo vamos ahora sin insistirles mucho ustedes tienen las 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 acciones en sus manos es un clic en me gusta va entrando al programa y dile me gusta tan sencillo como eso así que vamos a ver cuánto llevamos hasta ahora ese doña edick el que a esta en este momento en vivo tenemos 360 vamos más o menos bien más o menos bien hay que subir a los 1000 recuerden a los 1500 voy a preguntar antes de la entrevista y al finalizar la entrevista van a ser las tres veces nada más esta 360 nos acercamos los 400 pero hay que subir a los 1000 y después a los 1500 gracias por sus me gustas ayer mientras estábamos en vivo en el programa ya estamos en 400 gracias y mientras estábamos en el en el programa en vivo se conoció un fallo de la corte interamericana de derechos humanos en la cual se ordena la liberación de 45 de los 205 secuestrados políticos esta fue una solicitud que hizo la cid h verdad y ayer la corte notificó a la dictadura de su decisión escuchemos a ricardo pérez manrique que es el presidente de la corte interamericana de derechos humanos sobre este fallo la corte interamericana de derechos humanos por unanimidad decidió 1 son medidas cautelares y digo le puse nada más la introducción para leer los nombres de los de las personas que tienen que ser liberadas de acuerdo a esta decisión de la corte no es la comisión interamericana es una corte interamericana de derechos humanos que forma parte del sistema interamericano de naciones que forman parte de ese sistema relacionado con el continente que es la organización de estados americanos que nicaragua la dictadura de nicaragua decidió salirse pero que tiene obligaciones hasta que no se cumplan dos años desde que denuncie la o que haya anunciado que decidió salirse quienes son los favorecidos con la con el con el fallo de la corte john christopher serna fanor alejandro ramos edwin antonio hernández víctor sosa michael rodriguez samorío néstor eduardo montealto francisco javier pineda manuel de jesús obalbarro richard alexander saavedra luis carlos valle víctor manuel díaz nilson membreño eduard enrique lacayo la loba michael antonio arce maría esperanza sánchez carla vanessa escobar samuel enrique gonzález mauricio javier valencia jorge garcía leylin leyvin eliezer chavarría carlos antonio lópez lester josé selva eliseo castro kevin roberto josé manuel urbina urbina lara es en este caso benjamín ernesto gutiérrez yubran suazo joel sandino josé alejandro quintanilla marvin antonio castellón lázaro rivas gustavo adolfo mendoza dennis antonio garcía danny de los ángeles garcía steven moisés mendoza wilber antonio prado walter antonio montenegro max alfredo silva gabriel renan ramírez wilfredo alejandro brenes marvin lópez irving larios roger reyes josé antonio peraza y rusé y evelyn pinto son los 45 secuestrados políticos a los que la dictadura debería en en ley y en acatamiento a los tratados internacionales debería dejar en libertad ya por el fallo de la corte no es un asunto de que voy a ver si quiero no si vos formas parte del sistema interamericano y no has terminado de salir vean lo que dijo lo que nos informó guillermo flores en el reporte de hace unos segundos maduro dice que se salió pero no tiene obligaciones todavía que no ha cumplido y si no terminas de cumplir esas obligaciones vos sigues siendo parte y esas obligaciones las debes de responder y completar si es que te quieres salir entonces esta orden de liberación de estas 45 personas debe acatarse de manera inmediata además la corte interamericana de derechos humanos decidió lo siguiente dos requerir al estado que proceda a su liberación inmediata tres requerir al estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida integridad y libertad personal de los integrantes de los núcleos familiares de las 45 personas privadas de la libertad en ocho centros de detención a las que se refiere el punto resolutivo uno cuatro requerir al estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida salud acceso alimentación integridad y libertad personal de las personas identificadas en el punto resolutivo uno esta decisión se notificó electrónicamente a las partes y en noviembre hay una sesión de la corte en la que se debe preguntar que ha ocurrido y se que la pregunta que se hacen es ajá y si no lo hace que va a pasar bueno miren la misma frustración que sienten ustedes la tengo yo es natural sentir de pronto que estos fallos son papel mojado porque Ortega y Murillo se ríen de ellos el tema es que ante un sistema tan nefasto como el que dirigen estos dos estas dos almas perversas lo que se lo que lo que cabe y lo que alcance en ese sentido es seguir acumulando documentos para que cuando las cosas cambien enseñarles todas las oportunidades que tuvieron para volver al sistema de respeto tanto de los derechos humanos de las libertades como del sistema interamericano que rige las naciones porque para eso se suscriben las naciones y los estados para eso suscriben los convenios para cumplirlos no para decir es que no me gusta ese no voy a hacerlo no si lo suscribiste ni modo te guste o no un fallo tenés que acatarlo es decir en el futuro cuando Ortega y Murillo salgan y sean ellos o sus cómplices quienes estén frente a un tribunal y digan fíjense que nosotros realmente nunca supimos y nunca vimos nunca estuvimos esos fallos que dicen ustedes nosotros nunca los leímos aquí está aquí está el rollo ¿querés leerlo uno por uno? ¿querés que le deje? aquí está leelo uno por uno y ahí estaba vos y te hiciste el desentendido o aduciste obediencia debida sabiendo que la ley no te exime de culpa teniendo cargo público y sabiendo que la estás violando y aquí no es un asunto de instar de invitar de recomendar de aconsejar este fallo dice libérelo ya a que se va a limpiar allá donde no del sol Ortega con con la resolución o se va a manicar el rostro con eso probablemente es lo que va a ocurrir como ha ocurrido con otras otras resoluciones pero de que el documento sirve en el dossier para hacer justicia después si sirve queremos que lo acaten por supuesto que queremos que lo acaten y ya pero están en una posición intratable los mostrencos que lo que queda es acumular el documento para que en el momento para que más adelante cuando haya la oportunidad de procesar a Ortega y a Murillo a sus hijos a Laureano porque eso es lo que eso es lo que no están pensando ellos ellos dicen bueno pues ya no vamos a morir nosotros y nos iremos sin pagar porque vamos a morir ok bueno es que yo me pongo a pensar en mis hijos y digo como voy a heredarles semejante lastre a mis hijos lo que pasa es que yo soy normal ustedes los que nos siguen y que no son senutrios son normales pensamos en nuestros hijos y queremos que nuestros hijos no les pase absolutamente nada malo les pongo el ejemplo y perdónenme los que los que han caído en esto pero tengo que ponerlo porque es un ejemplo muy 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 claro y muy clásico alguien que es alcohólico puede ser puede ser un gran ingeniero puede ser un gran arquitecto puede ser un gran periodista puede ser un gran doctor pero cae en las calles borracho y pide dinero para el trago cuando ya acabó con todo y vendió las persianas de la casa le roba la familia vende los frijoles vende lo poco que hay se lo lleve en el arma y se lo pasa por el gaznate uno piensa ¿qué significa para los hijos de un hombre o una mujer porque también ocurre alcoholizada de pronto ¿qué significa para los hijos en el presente y en el futuro? o sea eso eso es algo que moralmente te va a perseguir para siempre porque te lo van a decir tu vecino te lo va a decir tu familia te lo van a decir tus hijos te acordás papá cuando o te acordás cuando caías en la calle eso es algo que pero le estoy poniendo el ejemplo para que vean y se ubiquen en lo vergonzoso que es para una familia para unos hijos que uno de sus padres tenga un problema de alcohol o de drogas o que sea un delincuente que le roba a los vecinos entonces vos decís si vos le transmitís a tus hijos que eso no es malo caer en la calle borracho o andar en droga o robar no es malo pues a lo mejor tus hijos van a y en este caso los laureanos y esto están curtidos pero lo que no se les puede olvidar es que tienen que pagar a lo mejor como dicen algunos estos no van a pagar porque se van a morir primero puede ser puede ser yo les vivo rogando a Dios que vivan más tiempo en el sentido de que caiga la dictadura y que respondan por lo que por lo que han hecho pero sus hijos tienen que responder también y eso es lo que se les olvida entonces estos documentos que parecen no 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 les ponen les echan un barril de aceite para que les resbale yo les dije una vez que a mí una vez platicando con uno de los directores del nuevo diario había conversado su hijo con el hijo de Roberto Rivas y que en las pláticas de tragos de chavalos y no sé qué le dijo en una ocasión loco y como qué onda y tu papá que habla con ustedes sobre todo esto que le sacan de la corrupción porque pues cada ratito le sacan es envidia la respuesta del hijo Roberto Rivas es envidia es envidia porque nosotros podemos tener producto del esfuerzo de nuestro padre pues una vida cómoda una vida tranquila podemos viajar vamos a los lugares que uno puede eso es envidia entonces es así que les agarran el cerebro y se lo lavan para que cuando venga el señalamiento no sentir ninguna pena ni ninguna vergüenza y justificar porque es envidia de la gente que no quiere no le gusta ver que uno tiene un avión privado que tenemos una gran mansión en San Juan del Sur que hay mansiones en Costa Rica eso es que tenemos perritos japoneses de raza exótica que tenemos un pingüino en la casa y que eso no lo tiene todo el mundo con toda la con todo el ambiente y el ecosistema del pingüino eso es envidia ah si entonces los Ortega Murillo Daniel y Rosario y sus hijos están curtidos pero de que tienen que pagar tienen que pagar y después va eso 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 que que les resbala se lo transmiten a sus hijos a los nietos de la dictadura de los dictadores y eso no puede ser algo que nosotros veamos impasible como son ellos no porque al final la vida en el ciclo de siempre te encontramos adelante con esto que quieren aparecer los del pasado como los democráticos del presente entonces para qué sirven estos documentos para decirle a los hijos de Ortega y a los nietos esto todo esto que está aquí tu papa y tu abuelo tu abuela así la bruja si tu abuela bruja y tu papa todo esto lo ignoraron les dijimos les señalamos y les indicamos les ordenamos desde la corte interamericana de derechos humanos esto y les valió nunca le prestaron atención y mucho menos cumplirlo de nuevo yo quisiera que que fuera efectiva la resolución la sentencia inmediatamente no puede ser aquí hay otro documento más me sirve de consuelo y el efecto es que Nicaragua sigue siendo objeto de observación de fiscalización de las organizaciones de derechos humanos internacionales y de la comunidad internacional también ahí me quedo con eso a propósito de secuestrados políticos Carlos Quesada director ejecutivo del organismo raza e igualdad los que pusieron la valla allá en en Lima Perú donde se celebra la reunión anual de la OEA la asamblea general explicó que han lanzado esta campaña en Perú para visibilizar la situación de los secuestrados políticos en donde no hay ninguno de ellos que para el organismo raza e igualdad tenga esas credenciales de secuestrado o preso BAP no existe eso todos son iguales si mira la campaña es una campaña por la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua donde está el centro nicaragüense de derechos humanos el colectivo Nicaragua nunca más la unidad jurídica la UDJ la unidad de defensa jurídica la unidad de registro el movimiento autónomo de mujeres y el instituto internacional sobre raza igualdad y derechos humanos que es lo que buscamos con la campaña uno que la gente conozca a cada uno de las más de 205 personas presas por motivos políticos en Nicaragua que conozcan no solamente los nombres sino sus vidas quienes son para nosotros no hay prisioneros políticos VIPs para nosotros hay prisioneros políticos en Nicaragua y el objetivo de la campaña cuando la lanzamos es no vamos a descansar hasta que cada uno de estos 205 o más desgraciadamente en Nicaragua personas presas políticas salgan de prisión añadió Quesada cuántas personas pasan por ese lugar en el que se encuentra esa valla exigiendo la libertad de los más de 200 secuestrados políticos de Nicaragua escuchen el dato esta valla está en la avenida Paseo de la República 100 metros antes de la avenida Canadá en Lima Perú escuchen a Carlos Quesada indicando el alcance que tiene esta fotografía que está ocupando uno de los principales espacios en las calles de Perú exigiendo que los secuestrados políticos sean liberados tenemos una valla en una de las vías más transitadas aquí en la ciudad de Lima que queda sobre la vía expresa donde en promedio más de 3 millones de personas pasan de un lado u otro en esa valla y tenemos una valla donde exigimos la liberación de las más de 205 personas presas por motivos políticos en Nicaragua hemos decidido también en el Hotel Sheraton de Lima poner una exposición con algunas de las personas presas políticas quienes han dado su consentimiento que eso es importante nosotros estamos preocupados por las 205 personas presas por motivos políticos pero eso desgraciadamente por motivos de que tenemos que tener los consentimientos para visibilizar su situación es que hemos decidido como ustedes pueden ver acá algunos de los perfiles de estas 205 personas si no están las 205 personas es porque nos hace falta el consentimiento más de 3 millones de personas diario pasan por esa zona en la que está la valla hay que acercar el tema de Nicaragua a todo el que pueda observarlo y enterarse a todo y es importantísimo lo que hace Raza de Igualdad con esta gigantografía con esta valla enorme ahí en una de las principales avenidas de Perú también los nicas en Perú se apostaron hoy en las afueras por un rato se apostaron en las afueras de locales donde se está llevando a cabo a partir de hoy que fue inaugurada la asamblea que por tres días hoy, mañana y el viernes se va a estar realizando veamos algunas imágenes de nicaragüenses que llegaron con mantas ahí está el profesor Julio Banini con otros con nacionales manifestándose en las afueras del local donde se están dando cita a los cancilleres dice Daniel Ortega criminal de lesa humanidad vergüenza para las Américas se va se va y aparece también la patibularia aparece el carcamal y aparece la patibularia también en esta manta que desplegaron más temprano hoy ahí en las afueras del edificio donde se está llevando adelante la asamblea general de la OEA allá en la OEA y está un equipo de periodistas los medios que forman parte de Voces en Libertad más de 20 medios de comunicación independientes allá están unos muchachos desplegados en la en la capital peruana dándole cobertura a lo que ocurre en Miami también hay un enlace que se va a estar haciendo entiendo que esta noche y durante los siguientes días entre Miami y Lima para conversar de lo ocurrido durante el día vamos a estar a través de Café con Voz y todos los medios de comunicación que se enlazan esos más de 20 medios que forman parte de Voces en Libertad transmitiendo cada uno de los acontecimientos y también está estos análisis sobre lo que está ocurriendo allá en el país suramericano ahí estaban los muchachos Héctor Rosales Gerard Chávez Leticia Gaitán viendo entrar y salir a los cancilleres que están participando de la Asamblea General de la OEA el costarricense Arnoldo André Tinoco brindó algunas palabras sobre las expectativas y las resoluciones que se puedan tomar y ahí dijo que cualquiera que sea la resolución en el caso de Costa Rica la posición histórica de este país en relación a los derechos humanos no va a variar hay hay varios borradores de resoluciones desde luego Costa Rica es país limítrofe con Nicaragua y ustedes conocen la posición nuestra en el marco de los organismos internacionales hemos venido denunciando algunas situaciones de violaciones de derechos humanos que mucho nos preocupan y somos país de refugio para casi un millón de nicaragüenses diría yo ya teniendo pendientes solicitudes de refugio por más de 200 mil personas con listas de espera de hasta 8 años y avanzadas que se esperan que se incrementen este año igualmente aparte de las migraciones que recibimos del sur de la frontera con Panamá y acompañamos hasta la frontera norte el canciller Tico también dijo que el tema de los secuestrados políticos de Nicaragua es prioridad la exigencia de liberación de los secuestrados políticos es prioridad para su país y para otros cancilleres que participan en este evento y además habló de este fallo que le mencionaba y le ponía yo hace unos minutos el de la corte interamericana de derechos humanos que exige la liberación de 45 de los secuestrados políticos que son más de 200 dice veremos cómo reacciona la dictadura a esta decisión de la corte que es de obligatorio cumplimiento desde luego que desde luego que es una situación sobre todas las malas condiciones en que entendemos que se encuentran ya tiene una muy reciente resolución de la corte interamericana de derechos humanos de esta semana donde ordena una medida provisional para la liberación de 45 presos vamos a analizar cómo se va a desarrollar la implementación de esa resolución además el canciller Tinoco dijo que sorprende a la comunidad internacional que en unos días haya habido tanto desbarajuste de parte de Ortega y de Muriva en relación a la Unión Europea a los Países Bajos y esa decisión de aislarse cada vez más de aislar a Nicaragua como nación del resto del conglomerado de países de la comunidad internacional dijo Tinoco si Ortega tiene no Ortega no se está quedando solo Ortega tiene aliados pero esos aliados lo aíslan lo alejan cada vez más de Occidente desde luego que llama la atención pero es un asunto muy autónomo muy propio del gobierno nicaragüense pero si digamos sorprende que en una misma semana o un periodo pequeño de tiempo se dé por un lado la expulsión de la embajadora de la Unión Europea se haga el rompimiento de relaciones diplomáticas con el reino de los Países Bajos y se adopte una política exterior aislacionista en cierta forma por parte del gobierno además de otras aparentes irregularidades ¿se da una Nicaragua sola? ¿a un Daniel Ortega solo? no está solo él tiene sus aliados y cada país escoge con quien se alía en este caso pues se está alejando del mundo occidental alejándose del mundo occidental es decir de Estados Unidos de Canadá de la Unión Europea y se está juntando con los matones Putin con los matones iraníes con el chino Xi Jinping ¿verdad? y cada uno de los con los con los con los con los ¿cómo se llaman? los países que son hostiles directamente a los derechos humanos y que no los respetan para nada que no los respetan para nada entonces se junta con una con con unas joyitas del mundo Bielorrusia Rusia China ¿verdad? Siria Irán eso te aleja eso te aleja perdón ¿de dónde? de los aliados más cercanos de Occidente de los que más te convienen desde el punto de vista comercial desde el punto de vista geográfico entonces no es que estás solo se estás juntando con los pandilleros del mundo los malvados del mundo y eso hace que la situación se vuelva cada vez más compleja habría que ver la reunión la respuesta que va a tener la Unión Europea a esto que nos ha dicho la eurodiputada Soraya Rodríguez que va a ser una respuesta acorde a lo que ha hecho el régimen una una respuesta proporcionada es decir en los mismos términos vamos a ver estaremos pendientes lo que pasa con Europa recuerde que Nacatamal Nica es su opción para comer 100% nicaragüense 100% nicaragüense usted opte nada más por Nacatamal Nica 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para comer rico para comer delicioso acá en Estados Unidos o en Canadá se lo llevan hasta la puerta de su casa no dude en pedir su sopa del día no piense mucho si quiere comerse un vaho delicioso una fíjense ustedes que eso les había olvidado comentarle hace una sopa borracha la gente de Nacatamal Nica ay 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 si sopa borracha deliciosa ahora que vienen actividades acá en Estados Unidos y en Canadá relacionados con el día de acción de gracia lo relacionado con la purísima y demás actividades que tienen que ver con Nicaragua en el fin de año usted puede hacer sus encargos en Nacatamal Nica para que el que llega a su actividad diga ve y esto que rico que está donde lo hicieron en Nacatamal Nica punto com Nacatamal Nica entre ahí al sentido y váyase directamente donde está el código con el teléfono con la cámara del teléfono para que le aparezca el menú y usted disfrute de todos los bocadillos que se le antojen por medio de Nacatamal Nica y hasta el día le dio hambre de soñar y que ya vamos a comer en un ratito dice Pedro Vaca o no antes de Pedro Vaca a diferencia del canciller Tico Arnoldo Andrés Tinoco el canciller guatemalteco Mario Búcaro Mario Búcaro salió correlón correlón en exceso diplomático diciendo mucho sin acabar en nada en el sí pero no tratando de de capear todo lo que tiene que ver con Nicaragua y la violación a los derechos humanos el pueblo de Nicaragua en este proyecto de resolución nosotros estamos trabajando fuertemente aquí en la OEA precisamente para apoyar todos los esfuerzos de la OEA para llevar todos los elementos necesarios en materia de derechos humanos Guatemala ha sido muy consistente en eso y seguiremos trabajando en esa materia ¿preocupa Guatemala la represión el asedio la violación de derechos humanos de parte del régimen de Ortega? por supuesto dentro de las declaraciones que tenemos en la OEA hemos venido trabajando precisamente para preservar el tema tan importante de paz y derechos humanos si hay hoy un proyecto de resolución ¿Guatemala va a votar o se va a estener? trabajaremos con nuestra misión para determinar cuáles serán los elementos pero por supuesto hemos sido consecuentes en este tema ¿cuándo me dice a trabajar a qué se refiere? estamos trabajando con nuestra delegación evaluando todos los elementos Guatemala ¿qué opina acerca también de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea Ortega no acepta? no tengo ningún comentario al respecto creo que es un tema interno del país los presos políticos en Nicaragua preocupan a la región hay que ir evaluando cada uno de esos elementos muchas gracias por favor claro que tenemos que ir evaluando esos temas los vamos a la declaración perdón los tengo que dejar porque vamos a la declaración gracias es un diplomático pero es muy mal educado ¿no? excesivamente mal educado y es arrecho como decimos nicaragüenses a decir un montón de tonterías sin decir nada le preguntaron por una cosa estamos estudiando todos los elementos ¿qué es eso? ¿qué significa eso? ¿qué piensa de la Unión Europea? no nos pronunciamos sobre eso y hay una resolución en la que ustedes estén participando estamos participando en todas las que tenemos que participar como país porque Guatemala siempre ha estado ahí pendiente de las resoluciones que hay que tomar y hay que poner una posición o sea además ustedes ven a a nuestros colegas periodistas que tienen que seguirlo hasta la escalera eléctrica para ver si algo algo dice que sirva no sirve nada lo que dijo lo pongo para que ustedes vean como es un diplomático muy mal educado dirán algunos es muy hábil porque sabe que el tema es espinoso y tiene que correrse pero se ve muy mal se ve muy mal deténgase brinde la respuesta que tenga que decir y les pide permiso a los periodistas y se va pero eso de ir corriendo caminando y a lo mejor va tarde para la reunión señores para los pretextos como que dicen nunca se detuvo jamás dicen los mexicanos hay un dicho muy mexicano y me disculpan por favor que lo diga tan claramente desde que se inventaron los pretextos se acabaron los pendejos eso es lo mexicano y este tipo Mario Búcaro lo que fue es una persona muy mal educada porque no se detiene él puede perder si se puede llamar a esto puede perder un minuto de su valioso tiempo para responder lo que los periodistas nicaragüenses quieren preguntarle después decirle me disculpan pero tengo que seguir me detuve para no para no parecer mal educado pero no no le importa eso y se va en un palabrerío que al final cuando uno exprime lo que digo no dijo nada si estamos viendo todos los elementos estamos teniendo todos los elementos de la Unión Europea no nos pronunciamos en eso no me meto la resolución si Guatemala se suma a cualquier resolución que sea que tenga que ver con 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 asuntos en los que Guatemala se ha destacado y me disculpan por favor porque ya me voy correlón en exceso diplomático pero muy mal educado muy mal educado en el sí pero no odioso lo que hizo este Mario Búcaro Pedro Vaca que es el relator de la libertad de expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está ahí en Lima Perú y le dijo a los periodistas nicaragüenses que los informes de la terrible situación de la prensa libre en Nicaragua triturada por Ortega y por Murillo esos informes los tienen en sus manos los cancilleres y todas las delegaciones y espera que tengan influencia al momento de si se va a modificar algo modificar la resolución que se vaya a tomar en el tema de Nicaragua Nuestras valoraciones sobre las condiciones de la actividad periodística y el ejercicio de la libertad de expresión en Nicaragua son muy negativas y son muy negativas producto de la documentación rigurosa que se ha venido siguiendo no solo desde la relatoría sino también desde el MECEN y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esto es una documentación y un análisis contrastado con estándares internacionales de derechos humanos que está a disposición principalmente del Estado nicaragüense del cual seguimos esperando y seguiremos insistiendo en que reconduzca su actuación hacia el cumplimiento de los estándares internacionales pero también del foro interamericano de los Estados esperamos que esta información que diariamente se documenta se monitorea pueda ser parte de las consideraciones que tengan por hacer los distintos Estados miembros Pedro Vaca también se refirió específicamente a los periodistas que están secuestrados por la dictadura dijo que es una tragedia lo que ocurre en ese sentido y que debe haber más presión de parte de la comunidad internacional porque una prensa enjaulada y silenciada también se traduce en una democracia asfixiada lamentablemente lamentablemente una tragedia y es una tragedia en la cual el principal mensaje es exigir su liberación exigir su liberación porque las circunstancias en las cuales se han dado estas detenciones son absolutamente lesivas para el derecho a la libertad de expresión esperamos además que en este llamado se sumen distintos actores de la comunidad internacional que no sea solamente los organismos de derechos humanos porque los ataques a la libertad de prensa la prensa enjaulada es también una democracia asfixiada y esto es algo que impacta directamente el diario vivir de las y los nicaragüenses Pedro Baca relator especial de la libertad de expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Luis Almagro el secretario general de la OEA fue preguntado por Héctor Rosales en una conferencia de prensa después de sostener una reunión con organismos de la sociedad civil de las Américas sobre lo que pasa en Nicaragua que ha pasado en Nicaragua que están haciendo que está haciendo la OEA en Nicaragua específicamente y escuchen la respuesta del secretario general sobre lo que él dice ha ocurrido no hay según él contactos con el régimen porque cerró todas las opciones de acercamiento y por tanto no hay manera de encontrar alguna cercanía con los mostrencos del Carmen aparte de obviamente los temas administrativos que fue necesario abordar en función de la toma de la sede de la OEA en Managua en acto completamente violatorio de las inmunidades y privilegios que tenía esa sede conforme al derecho internacional derecho diplomático los contactos para abordar temas políticos fue una última conversación de altas autoridades del régimen nicaragüense con quien fuera durante mucho tiempo nuestro enviado especial a Nicaragua y rosadilla el régimen definitivamente se ha distanciado de la organización en ese sentido y las dificultades para trabajar estos temas han ido increciendo las dificultades para tratar este tema han ido increciendo se han complicado más pero fíjense con qué simplismo Almagro el malabarista Almagro afirma que el inicio de su respuesta es aparte del administrativo relacionado con que se nos robaron nuestra sede imagínense ustedes qué qué importancia le da el secretario general de la OEA al zarpazo más grande que le han dado a la OEA en últimos tiempos un supuesto gobierno pónganme la entrada nada más la respuesta de Almagro escuchen del primero del primero aparte obviamente los temas administrativos que fue necesario abordar en función de la toma de la sede de la OEA en Managua en acto completamente violatorio de las inmunidades y privilegios que tenía esa sede conforme al derecho internacional derecho diplomático los contactos para abordar temas políticos fue una última conversación de altas autoridades del régimen nicaragüense con quien fuera durante mucho tiempo nuestro enviado especial a Nicaragua Luis Rosadilla ustedes ven está pasible tranquilo o sea se le robaron la sede a la OEA en Managua tuvieron una sesión lamentaron es que de pronto como dice un amigo mismo aquí en Miami la OEA se convierte en el muro de las lamentaciones lamentamos lo que pasó usted ven al Magro se queda aparte de eso que si este un acto completamente fuera de todo lo que es la diplomacia y que violó completamente la diplomacia aparte de eso perdóname estás hablando de que en Managua una dictadura criminal te robó la sede y expulsó a tu funcionario y te rascas la cabeza y tratas de buscar palabras que no sean tan altisonantes y manejar la situación de tal forma que Ortega y Murillo no se miren no te vean tan molesto que bárbaro este este Luis Almagro así que si hubiera sido en Venezuela le dice barbaridades a Maduro por el amor de Dios o sea hubiese vomitado improperio le hubiese dicho hasta lo que se iba a morir a Maduro como que me llamo Luis lo aseguro ah pero como es en Managua ahí es Ortega el que se la robó y el que los expulsó entonces el camarada con los anteojos a fondo de botella que este Almagro Tupamaro anduvo ahí junto con él buscando como votar a Somoza en algún momento eso eso es lo que pesa más al momento de hablar de Daniel Ortega si en algún momento le ha dicho dictadura lo ha dicho con un dolor en lo más profundo del column ahí le dura hay que decirle a mi hermano así no puedo yo y Maduro Maduro es un dictador es un tirano es un bárbaro es un déspota es un hijo de la gran todo ah pero como es Ortega aparte de que se nos robaron nuestra sede que es una cuestión administrativa increíble como simplifica un acto de barbarie diplomática que no cabe en ninguna parte más que en aspectos que alcanzan la época de las cavernas el capitán cavernícola con un mazo Ortega agarrando mazazos a todo el mundo a la OEA a la Unión Europea y todo aparte de ese asunto administrativo de que se nos robaron las sedes por el amor de Dios increíble hermano increíble uno no termina de 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 sorprenderse con este tipo como como dora la píldora con Ortega y agregó el secretario general de la OEA que se sigue trabajando como si la situación de acercamiento es imposible porque Ortega quemó los puentes y no quiere saber nada entonces como es que se está trabajando escuchen obviamente que el trabajo sigue y el trabajo sigue tanto en Naciones Unidas como sigue dentro de la organización de los estados americanos usted lo ve hay un proyecto de resolución usted lo ve también en los comunicados las comunicaciones diversas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Secretaría General muchos de estos trabajos están siendo enfocados obviamente en la liberación de los presos políticos y en los temas humanitarios y derechos humanos que hay en Nicaragua siguen trabajando que esperanza la que tenemos con un secretario general de la OEA hay quienes dicen mira es mejor que Insulsa no me interesa compararlo con Insulsa Insulsa tuvo su momento cometió sus errores yo hablo de Almagro porque es que está ahorita y es el que le ha tocado esta papa caliente y es el que me toca por lo tanto señalar de manera directa terrible lo que pasa con Almagro antes de ir a la pausa recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están ahí que están esperándole a usted marca el 30563 6409 para que resuelva su problema legal migratorio 40 años de experiencia y más del doctor Oviedo Reyes y su equipo encuentran soluciones donde los demás no encuentran si el doctor Alfonso Oviedo Reyes no se lo resuelve nadie se lo va a poder resolver porque tiene todas las herramientas legales para pelear su caso en la corte de inmigración para irse a la corte estatal la corte federal y hasta la corte suprema de justicia ponga su problema legal migratorio en manos del doctor Alfonso Oviedo Reyes y su caso entonces estará resuelto a su favor porque es garantía de un trabajo excelente en este ámbito antes de ir a la pausa voy a decir cuántos me gusta hemos alcanzado yo lo dije que a la mitad de la entrevista con el doctor Guillermo Bel que ya está listo para entrar con nosotros en la segunda parte del programa dígame cuántos me gusta cuántos me gusta llevamos 900 me gusta me parece que estamos bajón debemos de subir a los 1000 y después a los 1500 recuerde que mañana no tendremos un programa en vivo por la situación relacionada con doña Deike que va a estar sometida a una pequeña cirugía que la va a indisponer para presentar el programa en directo pero vamos a tener un programa mañana así que estés pendiente porque se trata de un programa en el que todos debemos estar anuentes a caminar en la misma línea y dele me gusta al programa mañana mañana no voy a insistir como hoy pero dele me gusta al programa mañana para que alcanzemos 1500 y más subamos a los 1000 que ya estamos ahí nomasito unos cuantos me gusta 1000 y durante la entrevista con el doctor Bel subamos hasta los 1500 y más pausa comercial y ya regresamos Nicaragua necesita renacer renacer es una herramienta para fomentar el alineamiento estratégico de la diplomacia de Estados Unidos a fin de promover la realización de elecciones libres justas y transparentes en Nicaragua y reafirma el compromiso de Estados Unidos de proteger las libertades fundamentales y los derechos humanos del pueblo de Nicaragua y para otros fines ¿qué deben hacer los nicaragüenses para que renacer sea efectiva? organizarse para que la ley renacer sea efectiva los nicaragüenses dentro del país deben organizarse aumentar conciencia diálogo continuo tiene que estar en diálogo continuo con las autoridades del gobierno de Estados Unidos pero también con los congresistas que apoyaron esta ley insistiendo en su cumplimiento presión multilateral recoger información recoger información de quienes están cometiendo abusos a derechos humanos rendición de cuentas hacer un seguimiento de rendimiento de cuentas de parte de los nicaragüenses los y las nicaragüenses pueden documentar los hechos de corrupción y de violencia estatal y paramilitar en sus comunidades e instituciones del Estado envía anónimamente esta información a organizaciones comprometidas con la recuperación de la democracia en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos los nicaragüenses saben que la ley renacer nos está respaldando y no están solos juntos hagamos renacer a Nicaragua hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café